Tengo orgullo de ser remorde, el mero saldo insisto porque de ahí es Monterrey De los barrios, el más querido, por ser el más rey de su señor, la tierra de un rey de ojos Es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo Dios Que era linda, que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que era linda, que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Y que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Solo que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor Que siempre sueño y que muy dentro vienes, señor ¡Gracias! 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 Agradecemos la participación del ballet de la Universidad Juanes Autónoma de Tabasco, con lo cual le pedimos un fuerte aplauso al profesor Andrés Antonio Hernández García, director y coreógrafo del ballet proclórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La psicóloga acá está en laorigine de la Universidad Juárez que trabaja para ustedes, 우와, fue una media queakat luegoisation enfer orgasas. ¡Gracias! ¡Gracias!